Gracias Daniel, continúo aquí el reclamo de los familiares de los diferentes hechos que se han producido aquí en nuestra provincia de Córdoba. Están pidiendo justicia, por eso el reclamo aquí sobre la calle Caseros frente al ingreso principal de Tribunales 1. Y como pueden observar los diferentes cartelos con los rostros de las víctimas que se han hecho presentes aquí los familiares, vamos a comenzar a mostrarles algunos de los carteles y a conocer algunos de los pedidos también, los primeros que vamos a tomar porque hay un hecho significativo que se va a concretar este miércoles que es finalmente la sentencia, vamos a hablar con el papá y la mamá de Mateo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, el miércoles es la sentencia por el caso de nuestro hijo Mateo. Hace ya cinco años que estamos esperando este momento. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué demoró esa eternidad básicamente? La verdad no lo sabemos, es la burocracia de la justicia de Córdoba, ¿no? Lerda, lenta. Y bueno, acá estamos, nosotros pidiendo justicia. Queremos que... estamos tratando de que... perdón. Estamos tratando de que se cambie la carátula para que pase a ser dolo eventual porque como se sabe, ellos tuvieron el privilegio de un juicio abreviado donde gozan de estar libres, donde gozan de ya recibir su sentencia y nosotros queremos que eso cambie. Estamos por eso, tenemos dos días para lograr que esa carátula cambie. Pedimos justicia por Mateo, pedimos presión efectiva porque son asesinos. Es gente asesina. Mateo no falleció en un accidente normal. Ellos estaban corriendo una picada. Ellos son criminales, son gente homicida, son gente que está libre cometiendo actos de negligencia, de imprudencia frente a un volante. Ellos sabían perfectamente bien lo que estaban por hacer. Corrían una picada. Es como salir con un arma a la calle disparando. Alguien vas a matar. Es eso lo que pasa. Hasta ahora esperando la justicia, la sentencia, pero con una imputación y como se ha desarrollado el juicio, la sentencia máxima podría ser escarcelable, ¿no? Sí, sí, la sentencia por sí debe ser escarcelable. Por eso lo que estamos pidiendo, que cambie eso. Pedimos por favor que cambie eso. Que creemos la justicia, pero pedimos por favor que la prisión de ellos sea efectiva. Nosotros vivimos en un pueblo donde nos cruzamos continuamente con gente que asesinó a nuestro hijo, porque para nosotros ellos son asesinos. Ni una cadena perpetua ni nada nos va a calmar el dolor que tenemos como familia. Pero ellos tienen que estar presos. Para nosotros eso va a ser justicia, que ellos estén presos. Muchísimas gracias. Bueno, familiares también aquí. Vemos la foto de las víctimas. Basta de impunidad, dice. Amoedo preso ya. Otro ejemplo de la falta de justicia y de impunidad que están requiriendo. Sí, claramente lo que está pasando en Córdoba es preocupante. Y las víctimas estamos pensando en juntarnos, en hacer una comisión y hacer una presentación, posiblemente a nivel internacional, porque es un escándalo la impunidad que hay en la provincia de Córdoba especialmente. Sabemos que hechos similares en Mendoza, en Jujuy, en Santa Fe, hasta en Buenos Aires, tienen un tratamiento diferente. Hay hechos que no son accidentes de tránsito. Son crímenes viales y tienen que ser caratulados y tienen que estar detenidos los responsables y tiene que haber una condena justa y un juicio justo. Estamos reclamando eso y nosotros seguimos reclamando la detención de Amoedo, que está en libertad, bueno, como está en libertad el responsable de la muerte de Mateo, como están en libertad muchos otros responsables de otros homicidios. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir hablando con algunos de los familiares. Soledad Lacear también, bueno, más que conocida en la provincia de Córdoba y que tiene que ver con un hecho tristísimo para todos, que fue la muerte de Blas. Otro caso de impunidad. Y la verdad que uno está acá porque a mí desde que murió Blas, desde que murió Joaquín, me di cuenta que la lucha es colectiva. Por eso hoy más que nunca estamos apoyándonos entre los que nos entendemos el dolor. Pero sobre todo dándonos cuenta que como esta justicia no funciona, como te dijeron hace un rato, vamos a hacer una presentación internacional. Ya se acabó. Si nosotros nos guardan silencio, quizás desde afuera cuando pidan explicaciones empiecen a hablar y empiecen a actuar como corresponde. Es hora que den explicaciones, es hora que juzguen como corresponde. Es hora que den la cara, que acepten las fallas que tienen para cambiar. Nosotros acá no estamos, yo no voy a condenar a nadie. Yo simplemente quiero que las cosas cambien. Siempre digo que para mí justicia es nunca más y eso no está pasando. Todos los días hay algo nuevo, ¿viste? Entonces, bueno, iremos afuera y a lo mejor desde afuera contesten. Es la única que nos queda. Bueno, ya Miracuello también la vemos allí a su hermana, que incansable en todas las marchas. Hace poquito se ha cumplido un nuevo aniversario de la triste desaparición y sin respuestas aún, ¿no? No, la respuesta la única que nos dio la fiscalía fue al otro día de la movilización. Quedó sobreseído el hermano de la pareja de mi hermana y la pareja le dictaron falta de mérito. ¿Vuelven a estar en libertad? Vuelven a estar en libertad. O sea, es un mes. Tuvieron detenidos tan solamente un mes. Cuando nosotros hace 12 años que reclamamos y los apuntamos a ellos como responsables de la desaparición de mi hermana. No sé qué más esperas en Estrari o qué más quiere Busto Fierro para encontrarla. Si sabe que ahí está, en ellos son. Ellos son los que le han desaparecido a mi hermana. Pero bueno, le voy a seguir molestando. Y lo que sí duele es que hoy por hoy tengamos que estar acá cuando son ellos los que te tienen que dar respuesta. Lamentablemente creo que esta es la única manera que tenemos de fortalecernos como familiares y pelearla y acompañarla. Creo que así vamos a encontrar respuestas. Del Estado ya no espero nada. Gracias por estar acá siempre. Bueno, y vamos a escuchar el... Han redactado un testimonio colectivo para ver las medidas que van a tomar a futuro. Lo vamos a escuchar detalladamente porque esta es la situación que se determina a partir de hoy, ¿no? Este documento está elaborado a partir de lo que acaban de escuchar. A partir de familiares de estos resonantes casos, hemos decidido escribir esto y venir a plantearlo acá en la puerta de este lugar. Estamos acá para acusar. Acusamos al Poder Judicial de ser el garante de la impunidad que beneficia a personas agresoras y violentas que han perdido el más elemental respeto por la vida y por normas de convivencia que deberían asegurar el bienestar general de la sociedad y garantizar justamente la vida. Les acusamos también porque no menos preocupante y no menos insoportable es que este Poder Judicial garantice también el desamparo que cae como refuerzo de aquella violencia primera ejercida sobre las víctimas directas y también sobre sus familias y afectos. Desamparo es que el Estado no dé respuestas en el cuidado emocional de las familias de las víctimas, poniéndose a su lado, proveyendo rápidamente esa sensación de justicia que permite cursar un duelo sin el dolor y la preocupación de saber que hay personas homicidas, violentas, agresoras y decidiosas que desprecian la vida caminando por las mismas calles que nosotros. Desamparo es que el Estado no haga lo necesario para garantizar las condiciones materiales que permitan hacer frente a las necesidades más elementales de quien no ha elegido perder a un ser amado o quedar con graves lesiones o secuelas que impidan afrontar la vida cotidiana luego de la violencia sufrida. El Estado en general y el Poder Judicial en particular revictimizan así, de manera constante, a quienes hemos sufrido un daño irreparable por circunstancias que simplemente no debieran suceder si la persona convertida en homicida hubiera cumplido con las normas obligatorias que este mismo Estado establece, regula y debiera controlar, se supone, para cuidar y preservar la vida de las personas, para evitar muertes prematuras y violentas. Es probable que desde su lugar tan apartado, tan distante de la sociedad, no lo hayan notado, pero el humor social ha cambiado. Hay un basta que recorre las calles, los barrios, las escuelas, la facultad, los lugares de trabajo, las redes sociales. Basta de violencia institucional, basta de considerar accidentes a los crímenes viales, basta de tomarse años para aplicar justicia en los casos con muertes y lesiones violentas, basta de permitir la degradación de las normas de convivencia. Ustedes nos cuestan demasiado caro por un servicio que no brindan. Porque esto así no va más, hoy, nosotras y nosotros, les acusamos a ustedes por ser garantes de la violencia y la impunidad. Víctimas y familiares de Yamila Cuello, Facundo Rivera Alegre, el rubio del pasaje, el crimen vial de Mateo, de Blas Correas, de Joaquín Paredes, del crimen vial de Circunvalación, las víctimas fueron Agus Sol y Fer, del crimen vial de Gonzalo Ferreira, del caso Nora, vinculado a trata de personas. Muchísimas gracias. Bien, hasta allí entonces el documento que se eligió para leerlo aquí, justamente en las escalinatas de Tribunales 1, en donde se viene a pedir justicia y es por eso que hicieron este documento aquí para expresar su sentimiento, su dolor y para tomar una fotografía también conjunta para mostrar la unidad que tienen los familiares de las víctimas y que están requiriendo justicia en la provincia de Córdoba.